Música Hoy veremos la actividad Bodegón en Rojo, del Museo del Prado. Música El Museo del Prado es un recinto que se localiza en Madrid, España, y que alberga la colección de pintura europea más importante, con un extenso acervo de obra que incluye a artistas tan representativos como el Bosco, Tiziano, El Greco, Rubens, Velázquez y Goya. Música Es también uno de los museos más visitados a nivel internacional. Tan solo en el año 2019 lo visitaron más de 3.600.000 personas. Música En su sitio oficial de internet puedes explorar toda la colección, con fotografías de gran calidad de cada pieza e información acerca de los autores y de las obras. También puedes encontrar recursos educativos relacionados con la colección del museo y que pueden ser desarrolladas en casa. Música Hoy voy a retomar el ejercicio Bodegón en Rojo, que forma parte de un conjunto de actividades diseñadas para que los niños exploren los colores primarios. La actividad señala que el color es la base del trabajo de los grandes pintores cuyas obras podemos ver en el museo, pero también está en todo lo que nos rodea. El color rojo se relaciona con el valor. Es un color ligado a la pasión y al amor. Puede simbolizar riqueza, pero también nos puede hacer imaginar escenas de dolor y sangre. El contradictorio rojo, el color del peligro, del amor, del calor, de la guerra y del fuego, siempre nos mantiene en alerta. Para explorar este color realizaremos un bodegón, que es una composición artística en la que se representan frutas, verduras y objetos domésticos, como platos, vasos o fuentes. Para inspirarte al componer tu bodegón, puedes revisar la obra de la pintora flamenca Clara Peters, representante del naturalismo y del bodegón, cuya obra forma parte de la colección del Museo del Prado. Para hacer nuestro bodegón en rojo, buscaremos en casa objetos y alimentos de este color. Vamos a reunirlos y después los iremos acomodando, formando una composición que nos guste. Cuando hayas terminado de acomodar los elementos del bodegón, es momento de tomarle una fotografía. Experimente con diferentes composiciones y combinaciones de objetos. Puedes compartir tus bodegones favoritos en una galería digital y probar con el resto de las actividades para explorar también los colores azul y amarillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!